Hoy estamos al oeste de la isla de Cuba, en Viñales, el sitio donde se cultiva el tabaco para fabricar los mejores habanos del mundo y donde los paisajes son increíbles. En 1999 fue declarado Parque Nacional de Cuba y hoy en día es Patrimonio Nacional de la Humanidad, declarado por la UNESCO, hace más de 15 años. En este lugar existen formaciones montañosas únicas en la isla, llamadas mogotes, formaciones geomorfológicas que pueden tener gran altura. Y en el video de hoy vamos a hacer algo por primera vez, un recorrido de 3 horas aproximadamente en caballo, por dentro de las montañas. Vamos a conocer lugares nuevos y vivir experiencias extraordinarias. Nos van a explicar más sobre el tabaco y el por qué se da precisamente aquí, en estas tierras, el mejor tabaco del mundo. Me da un poquito de miedo los caballos. Madre mía. Vean como hay neblina todavía. Yo sé que ya salió un poco de sol, pero bueno, todavía hay neblina. Pues sí, el día de hoy me voy a montar por primera vez sola en un caballo. Y tengo un poquito de miedo. Pero bueno, dice el señor aquí que los caballos son semi-automáticos. Es decir, como que ellos saben por dónde tienen que caminar, saben hasta dónde tienen que ir, saben dónde tienen que parar. Saben todo. Porque parece que hacen el mismo recorrido diariamente. Entonces, no hay problema para el que no sabe montar a caballo. Él es el guía que nos va a acompañar el día de hoy. ¿Y tú también te vas con nosotros? ¿Sí? Sí, Ronaldo es jefe. Ay, ya. Ay, el blanquito me gusta a mí. ¿Te gusta el blanquito? Sí. Dale. ¿Sabes cómo se llama tu caballo? No. ¿No sabes? No. Así te me voy a decir que después no quieres montar. Tu caballo se llama Donald Trump. Oh. ¿Serio? ¿Y por qué? ¿Por qué es blanco? Se llama Donald Trump. ¿Es macho? Es blanco. Todo eso es macho. Ah. ¿Tú eres cubana también? Sí. ¿Es capaz de cubar? Ven, amigo. Vamos. No, no puedo. Ah. ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¿Cómo se siente? ¿Y cómo pongo el pie? ¿Cómo se siente? ¿Son las primeras que se sube el caballo? Solo así. Ay. Ay. Un momento. Buenas suenas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso lo ha matado a seis, pero solo una semana pasada. No. Esta semana no le toca. En esta semana no ha cumplido el plan. Ay, qué miedo. Vamos, apóyate en los pies. Apóyate en los pies. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, me da miedo caerme. No, no te vas a caer. Me da mucho miedo. Mira, tienes que soltar el teléfono o hacer que veas que vas a hacer con el teléfono. Con una mano cualquiera te tienes que agarrar. Así es. Ándale una manito. Este es el timón. Es derecha. Es izquierda. Esto para el caballo y libre para que camine el caballo. Ah, ok. Ok. El de Vista se llama Don Quijote. Ay, miren a Juan. Yo vi. Madre mía, que yo no sé ni cómo yo voy a salir de aquí. Pues ahí uno con las patitas por delante o con las patitas. Me da mucho miedo. Mucho miedo caerme. Vean la montura. Nos dicen ellos que tengo que apoyar el pie aquí. Ok. ¿Cómo la caminaste? En solito. Ah, en solito. Vaya. ¿Soy yo? Ah, no. ¿Quién es? Obama, pero ¿qué pasó? Este se llama Obama. Pues me acaban de amarrar. Ok. Cuando nosotros cruzamos una parte que se llama el paso de la muerte y tú lo rebases. Ah. Ya no tienes problema. Entonces me amarraron porque como soy la que tengo miedo, aquí donde ustedes me ven, tengo mucho miedo realmente. ¿Y ahora qué hago? Pero bueno, cuando me relaje un poco, pues ya entonces me dejarán sola. Soy la rezagada. Ay, discúlpenme que su youtuber no sea tan, tan valiente. Ahora está como trotando. Ahora está como trotando. Un movimiento bien, bien movido. El caballo de Roberto se llama Joe Biden, Donald Trump y Barack Obama de Juan. Los otros ahí delante se llama Mocho porque el rabito está corto. El de mi prima se llama Muengo. Acá a la derecha tenemos la plantación de frijoles negros. Tú estás como... Oh, no, yo estoy feliz. Entonces, ¿puede decirme que los campesinos que hacen estos tabacos son un poco adinerados? No, yo no lo considero así. El Parque Nacional de Viñales tiene 100 kilómetros cuadrados. Dentro del Parque Nacional de Viñales hay algunos campesinos que por vivir dentro del Parque Nacional de Viñales, el gobierno de Viñales les facilitó una licencia, un permiso para poder explicar el proceso de tabaco a los turistas que andan a caballo por el Parque Nacional o caminando. Esto es una forma de vida que tienen ellos, del excedente del tabaco. Cuando ellos cumplen el plan de tabaco con el gobierno, a ellos les queda un excedente ahí, un poquito. Con ese poquito ellos lo preparan de una forma ecológica, orgánica. No le ponen química ni le ponen nada. Rolan algún tabaco, lo preparan a su forma, a su manera, para facilitárselo a aquellos turistas que quieran probar o que quieran llevar un presente por un día especial en el año. Pero no considero que sean adinerados porque esa forma que ellos tienen no les da para enriquecerse, ya que tienen que pagar un porciento al gobierno y tienen que pagar a fin de año un fisco por eso también, por esa actividad. Este árbol grande que hay aquí a la izquierda se llama saiba. Oh, acá vemos una saiba. Ya me he adaptado un poco y realmente ya no me da tanto miedo. Es más bien como la primera impresión que cuando uno se monta que es algo nuevo. Estamos ya en bajada aquí. Ay, ay. Eso es lo que me da miedo, que cualquier cosa que se caiga. Ahora vamos a pasar un pequeño río aquí. Es este que ustedes están viendo aquí. Ay, Dios, no te creo. ¿Por adentro o al lado? ¿Por adentro? Sí, vamos, vamos. Pero, pero. ¡Ah! ¡No por uno, vamos, uno por uno! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué hondo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, madre mía! ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Ale, niña! ¡Agárrate y explica la montura! ¡Nunca te agarra del caballo! Y yo diciendo que era pequeño. ¿Qué hondo estaba? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí nos estamos entrenando para la travesía. ¡Panicaragua! A ver los volcanes. Ya estamos listos. ¡Ay! La gente quejándose en la travesía. Que había que montarse en caballo. Y se les pelaba las nalguitas. Y nosotros al día de hoy venimos a montarnos en caballo. Porque sí. Porque nosotros queremos. Ya de esta salimos máster. Ya. Primera vez a caballo y ya. Ya. Salimos máster. Mira, están construyendo una casita. Una caballera, pero es súper rico. Es súper interesante estarse metiendo. Vos, tú estás al lado aquí. ¿Y hay que cruzar el otro lago? No, ese mismo para otro lado. Oh. Después hay que mirar por ahí atrás. También. Estamos metidos ya ahí en las mismas lomas. Vean. Aquí el guía nos está contando que los meses perfectos para sembrar el tabaco son noviembre y diciembre por el clima. Entonces esto que ven acá ya está preparado. ¡Ay! ¡Se me está virando! ¡Se me está virando! Bueno, ustedes saben que hace poco tiempo pasó un ciclón por aquí por Cuba. Y que por donde más afectó fue aquí a Pinar del Río. Entonces dicen que el paso del ciclón afectó un poco la plantación del tabaco. Entonces por eso están un poco atrasados este año. Entonces yo nunca... Ahora estamos pasando por un barranco. Nunca he visto una planta de tabaco. No sé si la podamos ver hoy. Quizás sí. Cuando visitemos el señor que nos va a explicar todo lo que tiene que ver con la cosecha del tabaco y tal. Pero déjenme decirles que las plantas de tabaco pueden medir hasta dos metros. O unos setenta y pico por ahí. Es decir que son bastante grandes. Empezó a trotar. Pues estamos subiendo pequeña lomita aquí. Aquí todos son barrancos. Barranco, loma, baja loma, sube loma. Aquí pueden ver por primera vez en mi canal el árbol nacional de Cuba. La palma real. Está un poco... Sin pencas arriba. Pero bueno, sí es verdad. El huracán le llevó las que faltan. Y tiene panmecha y todo. Está solita. Miren el mulo. Miren estos pinos aquí. Estos pinos son como característicos aquí de Viñalo, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas al día dan estos caballitos? Ay, niña. Una sola vuelta al día porque hay poco trabajo. En el caso de que hubiese mucho más turismo, estos caballos dicen que dan entonces dos vueltas al día. El trayecto es alrededor de tres horas más o menos. Fíjense otra loma ahí. Vean que todo es barranco. Está bien, pero yo estoy aquí. ¡Guau! ¡Estamos como los turistas, va para ahí! Hágale pues, hágale. Ahí se cae el niño. No, ahí no se cae. Vamos a agarrarnos del pico a la altura. Fíjense que esta es una de las partes más complicadas. Bueno, hasta ahora la parte más complicada que hemos pasado. Porque todo es loma y miren los barrancos. Nicaragua, México, Guatemala. Miren esto. Y seguimos en barranco. Vean. Este. Ay, 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 ay. ¡Uy! ¡Uy! Ya está enterrado. Vamos, vamos. Al final me llaman el más malo. El más rebelde. El más rebelde. No para. Hemos hecho una parada aquí. Aquí tenemos el centro de Viñales, que hay 9.874 personas. ¿Y cuántas casas de renta? Con más de 1.500 casas de renta. Para el turismo que venga a Viñales. Vanivian, vanivian, vanivian. Sí. Son transeúntes. Dice que tiene un por ciento de 5.000 personas flotantes ahí, diariamente, ajá. Que son desde turistas, nacionales, internacionales. Hicimos una parada aquí. Ahora los voy a llevar acá. Esto aquí es una cafetería. Pero ustedes van a ver un valle hacia la parte allá, que me van a decir si es bonito o no. Esto es una cafetería. Ustedes miran, si quieren consumir algo, aquí lo pueden hacer. No hay problema. ¿Es ok? No hay problema. Es ok. Guau, las vistas de estas, caballeros. Guau. Una pequeña vista espectacular. Esto que ven aquí es semilleros de tabaco. Ahí deben de estar al menos 45 días. Fíjense cómo el lugar está sin techo. Que dicen que se lo llevó el huracán también. Acá tenemos a nuestro guía, Richard. Yo le quería preguntarle a usted si usted siempre se ha dedicado a esto. No. Yo en otro momento era delegado del Poder Popular, era presidente de un Consejo Popular. Se me dio la posibilidad de trabajar por cuenta propia, de ser guía en el Parque Nacional, de trabajar con animales, de trabajar con turistas nacionales e internacionales. Y ahora es que me dedico a esta actividad. De ser trabajado por cuenta propia y de ser guía con animales, como por ejemplo a caballos, hacer excursiones por el Parque Nacional Viñales, con nacionales e internacionales, con turistas. Y estoy ejerciendo esta actividad ahora. ¿Y te gusta más? Me gusta un poquito más porque la economía me mejora un poquito más y se me facilitan las cosas un poquito más. ¿Alguna familia de usted ha trabajado en esto? Sí, tengo familia que trabaja en esto y son bastante profesionales más que yo en esto y son los que me han guiado y me han enseñado a este tipo de actividad. ¿Y has estudiado inglés para poder comunicarme? Estoy preparándome por sí mismo por las noches, preparándome para superar los idiomas como es el francés y el inglés. Hay otra travesía. Pero es más larga. Es más peligrosa para ustedes porque en estos momentos la están acondicionando porque el ciclón, el huracán Ian hizo obstrucciones y descanalización en un río ahí y es muy difícil para ir cruzando con ustedes. No, pero que me da miedo es la bajada. No, la bajada no, eso tiene GPS, eso no es problema. ¿Eso qué? ¿Y por qué se llama el Valle del Silencio? Ah, pues la tranquilidad que hay, el silencio que hay. Así como aquí. ¿Como aquí? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Mire! ¡Oh! ¡Zóquita! Me acaban de soltar Aquí Bueno, me dijeron que esta es Donald Trump y él va adelante, ya ustedes saben Primero, ya está peleando porque quiere ir adelante y no lo dejan Esperemos que nos vaya bien en la aventura Fíjate que ya lo soltaron y él va a sus anchas Hacemos la entrada triunfal en el Valle del Silencio Esto aquí está más lindo, más arreglado Vean caballos por aquí también Y ya yo llevando las riendas de mi caballo Y aquí donde estamos ahora se llama Valle del Silencio Que realmente no hay tanto silencio Porque como vienen personas aquí, porque es como una cafetería Entonces todo el mundo habla Realmente se siente tranquilidad Pero donde más se sentía tranquilidad era en el otro mirador Que estuvimos anteriormente Aunque es tranquilo Bueno, ya pasamos por el Valle del Silencio Realmente no es nada del otro mundo Realmente es una cafetería Lindas vistas y eso Pero aquí es donde viene la hora de la verdad Aquí es donde están viviendo Campesinos realmente Y además de eso Donde podemos ver otro tipo de animales Y nos van a explicar todo lo relacionado con el tabaco El café, la miel Y todas esas cosas Así que ahora van a conocer más de todo eso Más de todo eso ¿Qué es lo primero que dice? Me contaba el señor que la mejor temporada para venir aquí es noviembre y diciembre Que es donde está la plantación de tabaco Por ahí abajo podemos ver que creo que sí hay Y pueden ver por acá también que esto era un secadero de tabaco aquí Y fíjense que está todo destruido por el ciclón Ian que pasó Entonces por eso es que ellos se demoraron mucho este tiempo En plantar los tabacos por el lío del ciclón Qué desbarato todo Hola señor Ay mira Ay mira cómo se echó Mira el chivo Qué grande Está embarazada Está preña Pero es fajona Bueno Son de las más chiquiticas que hay Estas son de las semillas Las más chiquiticas que son Dicen que solamente lo supera la de la mostaza en cuanto a más pequeña Es increíble el tamaño que tiene Una planta puede crecer hasta dos metros Terreno pequeño Pones miles de semillas 45 días ya tienen 10, 15 centímetros Seleccionas la mejor y tramplantes Tabaco es complicado pero crece en todas partes Lo que sucede es que no es de buena calidad en todas partes Pero sí crece en todos los sitios Depende de muchas condiciones la calidad La tierra por ejemplo Pinal del Río No son las tierras más Más fértiles de Cuba Sin embargo son las mejores de tabaco del mundo En las tierras más fértiles de Cuba Plantas tabaco no tienen nada que ver con Pinal del Río Tú plantas el tabaco Si nunca hay lluvia Se le pone agua y el tabaco necesita bastante agua Pero el agua se le pone al pie de la planta Nunca debe tocar las hojas Ahora a partir de tres meses y medio La planta comienza a hacerse adulta Las hojas comienzan a crear un tipo de resina Un tipo de crema Esa crema, esa resina Es quien le da la calidad La calidad estoy hablando de textura De color De aroma De sabor La hoja tiene que ser elástica Como el ala de un usiólago Fuerte también Cuando la planta tiene como mi tamaño El tope de la planta se le talla Tú cortas el tope de la planta Y la planta para automáticamente el crecimiento Y las hojas desarrollan Si no cortas el tope La planta continúa creciendo Pero las hojas se quedan pequeñitas Ahora una planta Dependiendo de la posición Tiene cinco tipos de hojas Cada parte de la planta Tiene una función dentro de un puro No inhales nunca, ¿ok? El tabaco es solamente para saborearlo Este lo puedes si quieres inhalar Es natural, ¿ok? No tiene químicos ni nada Pero normalmente es No, no, no sé por qué me mareo Es para saborear nada más Este es el mismo Te mareas porque lo llevas a la nariz Debe que echarte por la nariz Solamente para saborear El campesino vende a la fábrica No sabe dónde va su cigarro El lavano, todo eso Su tabaco sale de Pinar del Río De los campesinos El gobierno le compra al campesino El 90% Es un contrato que tienen mandatorio Obligatorio Y ellos ponen el precio Claro, pero tú no sabes nunca Dónde va tu tabaco Ese que él está fumando Sería un cohíva Es un cohíva robusto Es una de las buenas marcas Sí Es cohíva porque tiene bastante sabor Y porque a la hora de rolarlo Se mezclan todas las partes de la planta Pero se utilizan mayormente hojas de corona Hojas del tope de la planta Para que tenga bastante sabor Esa es la diferencia con Romeo y Julieta Romeo y Julieta es todo lo contrario Se rolan mezclando todas las partes de la planta Pero se utilizan menos hojas de corona Pero es un cigarro que lo siente Con un sabor muy suave Y con una combustión bien ligera Ahora nos van a fabricar un puro aquí mismo La producción de nicotina está aquí en el nervio central Aquí nosotros eliminamos toda la nicotina Y esto lo utilizamos para el compost Como insecticida Y ahí pueden ver lo nocivo que puede ser la nicotina Las fábricas de gobierno retienen nada más la mitad de la nicotina En dependencia de la talla del puro Le dejan más o menos nicotina dentro La nicotina es quien crea adicción Crea dependencia Y se la retiramos Un puro se compone en tres partes Dentro se llama tripa Que el capote al final se le coloca la capa Ahora en la fábrica tienen una prensa Para prensarlos puros Nosotros prensamos uno a uno En una banda de papeles Esto es para darle una talla uniforme Lo dejamos prensando aquí cinco horas Lo ponemos diez, quince minutos al sol Para extraer la humedad Después le colocamos la capa Esta hoja crece al centro de la planta Se llama centro fino Que es una hoja fina, elástica Después fabricado en la fábrica Le ponen conservantes para ocho o nueve años Nosotros aquí lo hacemos 100% natural Solamente podemos conservar los cuatro años Después los fabricados los colocamos hasta acá Esto es un Montecristo número cuatro Tres puros que fumaba Che Guevara Los ponemos en la caja diez Diez puros como este en la fábrica Pueden costar 500, 580 euros o dólares Aquí solamente cuestan 70 Coiba Robusto Aquí ponemos diez puros Diez puros que cuestan 70 En la fábrica cuesta 900 dólares Montesco Diez puros por 90 Grueso Como si estaba fumando el señor Tomé y Julieta Quince puros por 90 Coiba Pirámide Cien puros por 120 En la fábrica diez puros te cuesta aproximadamente 1500, 1300 Aquí cuesta solamente 120 Ahora la aduana permite 50 puros por persona Como artesanía del Parque Nacional Viñal Esto es un souvenir Música 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 Gracias por ver el video.